Usted dice que quedó sin sentido tras el terremoto. Sí, señor. No me llame, señor. No va a servir de nada. ¿Porque me va a torturar igualmente? Nosotros ya no trabajamos así. Creo que está siendo demasiado negativo. Genial. ¿Cuánto tiempo estuvo inconsciente? El sol se había puesto cuando me recuperé. Estaban emitiendo... ¿Estuvo desmayado seis horas? ¿Ocho? Es importante. ¿Eso es un reloj? Concéntrese en la pregunta, por favor. Me encontraba muy confundido cuando salí de allí abajo, así que no lo sé. Estaba oscuro. ¿Cómo que de abajo? ¿Estaba enterrado? Aunque sí que vi algo. Dijo que había oscurecido y estaba... Intenta ganarse un aumento a mi costa. Nosotros solo le acompañamos, sargento Blackboard. Usted conduce por ahora. Si usted lo dice. Había oscurecido y estaba mareado. Vio algo después del terremoto. ¿Qué era? Por otro lado, tengo una idea mejor. Le dejaré elegir. No, mayo. Estamos aquí cerquitas. ¿Elegir qué? Oh, venga. Y pues bueno, gente. Bienvenidos. ¿Vivir? Vamos a ir a dejar que... ¿Vivir o morir, señor? Bueno, bienvenidos a otro episodio de Battlefield 3. Esa es la segunda campaña. No, segunda misión, creo. De todo el juego. Ya ven que la primera fue el prólogo. O sea, mi compa agonizando. Y como saben, todo esto es un interrogatorio. Entonces, todo esto este... Creo que son recuerdos, ¿no? Me parece. Ahí estamos despertando. Luego, luego del terremoto. Y afortunadamente... No nos pasó nada. Bueno, la ciudad, pues... Ya ven como quedó toda destruida. Uy. Aquí creo que están matando a... Esta gente... Vamos. Como les digo, aquí están revisando ya. Son los primeros en llegar. Estos güeyes. Me parece que están matando a los que... Pues quedan medio vivos. Así que sí es importante escondernos. Vamos, vamos. Que no nos vean porque... Mira, chéjate. Esto como quedó todo ya destruido acá. Yo no creo, ¿eh? La verdad, yo no creo que vayan a ayudar estos. Uy, vamos. No creo que ayuden. Nada más es para distraer. Es como si estuviéramos ahorita abandonados. Mira, menos. Uy. Poco a poco. Creo que este es el lugar en el que había estado, ¿no? Ah, maldita rata. Mientras sea. Vale. Adiós, chefcito. Bueno. Vámonos ya. Este es el edificio en el que habíamos estado, ¿no? El que... Parecía religioso. Y lo bueno es que sobrevivió, ¿eh? No del todo. Mira. Unos edificios sí sobrevivieron. Mira, ese es el puente hoy. Uno, punto. Y vamos a... Y siglosamente. Como les digo, aquí ya hemos estado antes. Matamos, matamos, matamos. Necesito un armadito el arma. Perfecto. Ahí está. No lo vi, no lo vi. Están acá, están acá. Cultivo aquí. No me gustan mucho las misiones de noche porque grabando no se ven muy bien. Ahí están. ¿Ya son todos? No. Creo que ya. Ya con eso. Se me atraviesa uno y ya le doy. Déjame, recojo esto también. Es una escopeta. Ahí está. Uy. Creo que ese es de nosotros, ¿eh? Tenemos que ir escapando. Se quiere avisando. Vamos, vamos. Que no se den cuenta. Uy. Debo procurar no darle la espalda a estos. Pero también es que sí me arrepentan todo. Uy, qué bueno que tengo una caja de munición. Y es cuestión de ir dándoles porque. Y tener suerte de que les dé. No creo que una escopeta llegue hasta acá. ¿Dónde está el otro? Que no lo vi. Ok, déjame, mato a este primero. Vale, vale. Poco a poco, ¿dónde está? Aquí está. ¿Dónde queda el otro? Ok. Que ya fue este. Uy, me aventó una granada. Me escondo rápido. Ya está. ¿Dónde está el otro? De ahí yo no vivo. Ok. Aquí viene alguien, ¿no? Ah, ya me cerraron. Creo que me acaban de encerrar. Ok, vamos a probarnos, vamos a probarnos. Ahí está. Se confiaron. Uy. Generalmente salgo y disparo. Vamos vía libre. En esta ciudad toda destruida. Mira nada más. Chido, ¿eh? O sea, ambientalmente está muy buena. Bien logrado todo. ¿Por qué nunca dejan? Ok, ya están. Les digo, ahorita... Lo que me doy cuenta es que la mayoría de juegos nunca... Estos palos, bien. Me voy un poco. Como les digo, siempre te salen las acuetes y nunca los puedes agarrar. Uy, que no salgan. Ya fueron todos, perfecto. Esta es la escuela, mira. Literalmente estamos en los mismos lugares que habíamos estado antes. Es compa, es compa. Milagro, milagro. Aquí estamos. Sí, yo igual. Dentro de una media hora, esto va a ser, sálvese quien pueda. Vamos, larguémonos de aquí. Sí. Aquí sabe el perro, ¿verdad? Pero no creo que esté. Vamos de nuevo hasta... Pues no sé dónde. Pues a escapar, yo creo. Tenemos que... Abrir esto. Ya está, ya está, ya está. Bueno, es que sí estamos comunicándonos. Vale, disparo, disparo. Ah, no, no hay nadie. Pues bueno, tenemos que ir. Ah, ok, ok. Pensé que había un muerto ahí, pero no era el compa. Mira. En ese edificio. Ah, acá hay compas, mira. Tenemos que ir uno por uno. Un metralleta, venga. Un poco, un poco, un poco. ¿Dónde hay? ¿Dónde hay? Venga. No veo, no veo a nadie, la verdad. Ok, van apareciendo poco a poco. Dejar rastro alguno de que... ¿Dónde? Aquí está. Otro. Aquí. Muertos todos. Me llamo de una vez. Seguen apareciendo, pero... No sé si sean infinitos o me tengo que bajar. Ahí está, ahí está. Es nuestro transporte. Pero ya no veo a nadie, eh. A su madre. Tenemos que seguir, ¿verdad? Sí. Ah, hacia acá, hacia acá. Correcto. Vamos. No quede ninguno. No, ya quedó todo esto. Ya, ya, ya. Vámonos, vámonos. Vámonos. Ya. Esa es la evacuación lo bueno. Venga. Venga. Yo te tengo, Diego. Fui a mi, Diego. Vámonos. Vámonos. Vámonos.